Este viernes pasado, la Federación de Escuelas de Zamba de Artigas, FEDESA, realizó una cena show para agasajar a todos los protagonistas de nuestra mayor fiesta popular del zamba en el día de su aniversario. Estamos en la cena aniversario de la Federación de Escuelas de Zamba de Artigas. Un momento en el que los que organizamos el carnaval queremos celebrar un año más de nuestra federación agasajando a todas aquellas personas que hacen posible junto a nosotros la fiesta que es el carnaval de Artigas. Es un momento en el que nosotros nos dedicamos a agasajar, a recibir a todos los que trabajan junto a nosotros. Somos muchos o son muchos los que trabajan en pro del carnaval de Artigas. Exacto. Tenemos el salón lleno hoy seguramente. Tenemos muchísima gente que aporta, que colabora. que está presente con el carnaval. Nuestros sponsors, las autoridades de la Intendencia, las distintas dependencias de la Intendencia que siempre están apoyando. Después tenemos la gente del INAO, la parte de la policía, que sin ellos no podríamos trabajar. A la gente de bomberos, al regimiento, a la gente de dirección de turismo. Tenemos a todos trabajando para el carnaval de Artigas y hoy los tenemos todos juntos para dar el puntapié inicial a lo que va a ser el carnaval 2024. ¿Ya se piensa, profesora, justamente en el carnaval 2024? ¿Qué se tiene preparado ya? Se van a venir algunas novedades, como algunas actividades que va a ser FEDESA por primera vez, actividades de recaudación, junta, como federación. Y una novedad que vamos a presentar hoy, que es a lo que nosotros apuntamos de ahora en más desde FEDESA. Además de hacer el carnaval de Artigas, tratar de promover al carnaval como, además de que es una manifestación cultural, como un promotor de desarrollo local. La cultura promoviendo el desarrollo, la cultura generando trabajo, la cultura generando una industria. Felicitaciones y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Pruna, gracias por recibirnos. Una fiesta de gala de FEDESA. Tal cual, bueno, buenas noches a todos. La verdad es un gusto poder conformar esta corte de carnaval de Artigas 2023 y poder acompañar en más cumpleaños de FEDESA. Estamos en agosto, hace calor, pero ya hay clima de carnaval. Exacto, ya empezamos con la previa, digamos, con los ensayos, con las preparaciones. Hoy día, por ejemplo, ya van a sortear los días del carnaval, así que estamos muy ansiosos preparando temas vestuarios y temas de, bueno, toda la previa, digamos, de lo que se genera.